Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Muy buenos días, con más entusiasmo lo celebro hoy. Vamos a hablar entonces el día de hoy de la Biblia Palabra Viva. La Biblia Palabra Viva, la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre permanece viva. Dios siempre está presente en medio de nosotros. Hoy, ayer quedamos en que hablábamos hoy de las cuatro copas. A veces dice, bueno, ¿y por qué no son cinco? ¿Por qué no son seis? Son cuatro, que tienen un significado fundamental. Esto se vea que estas cuatro copas aluden a las cuatro palabras de Dios. Dios dijo esas cuatro palabras y que tienen una estrecha relación con la redención del pueblo. Estas cuatro palabras son, mire, dice así. Primero, y yo voy a sacarlos de la esclavitud de los egiptos. Esto se encuentra en el Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Voxa, Zay, Zay, Zay. Yo voy a librarlos de su servidumbre. Encontramos la segunda copa, Éxodo 6, 6, ahí mismo, en Hitzaltí, ¿cierto? La tercera dice, yo voy a redimirlos con brazo extendido. Éxodo 6, 6, es Bogualtí. Bien. Y yo voy a hacerlos mi pueblo. Bien. Éxodo 6, 7. Brocachí. Eso es lo que nos quieren decir. Eso entonces lo encontramos en el capítulo 6 del versículo, en el versículo 6, en el libro del Éxodo y en el versículo 7. Debido a estas promesas de Dios a su pueblo, se ha establecido la tradición de las cuatro copas de vino en el Peshach judío. Eso es lo que nos van a decir. Las palabras de Dios, de las cuatro copas, significan una de las palabras que le dice Dios al pueblo de Israel y que ellas perduran a lo largo de toda la historia de salvación para que ellos celebren la Pascua y brinden con cada una de estas copas dándole el significado, ¿cierto? Debido a estas promesas que Dios da a su pueblo, se ha establecido la tradición de las cuatro copas de vino. ¿En qué momento se deben beber las cuatro copas de vino durante la comida del ceder? Ahí vamos a entrar entonces a mirar esos cuatro momentos especiales. Bien, ceder es la santificación del nombre de Dios dándole la primera copa. Un carácter sagrado a la celebración con la bienvenida como se da el sábado con la bendición sobre el vino el Kiddush. Entonces la bendición de la primera copa que va a envolver todas las celebraciones. Es decir, con la primera copa se bendice toda la celebración y se abre la cena pascual. ¿Cuál? ¿Sí? Se abre con esa bendición del Kiddush. Esta copa uno es la copa sobre la que se recibe, ya decía el Kiddush, que es distinto del Kiddush que se hace el día sábado. La celebración de cada quien hace su propio Kiddush. Es en esta copa donde se celebra lo del Peshach y está dedicado a revivir, actualizar, a ser presente y a transmitir la historia del éxodo a las nuevas generaciones. Eso es lo que tiene que hacer. Se bendice la primera copa relatando esa partecita y diciéndoles vamos a hacer memoria como si fuera en este momento que estamos nosotros viviendo la Pascua, la salida. Nosotros somos el pueblo de Israel saliendo de Egipto, pasando el Mar Rojo, yéndonos al desierto. Somos nosotros, no aquel pueblo de nuestros padres, sino nosotros. Y por eso se bendice la primera copa. Muchas gracias, Dios les bendiga, feliz día, mañana continuamos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz, yo guardaré.